Vamos a estar hablando de la adoración, el centro de nuestra adoración. Y yo sé que el Espíritu Santo, por medio de esta sencilla palabra, pero profunda, porque la palabra tiene la capacidad de discernir las intenciones de tus pensamientos, los deseos de tu corazón, desnudarlos, para ver si estás o no en la verdad. Yo sé que esto va a salir en favor tuyo y vamos a rogarle al Señor de que Él nos acerque a su altar en esta noche. Le decimos con palabra sencilla, Señor Dios y Padre Eterno, que después de este mensaje, mi corazón quede más consciente de lo digno que eres, de mi completa adoración. En el nombre de Jesús. Amén. El centro de nuestra adoración. Para que Cristo sea el centro de nuestra adoración debemos tener una vida entregada a la verdad. ¿Qué es la verdad? La verdad no es un concepto, no es un debate. La verdad es una persona. Jesús dijo, yo soy la verdad. Y es en base a la persona de Cristo que nosotros podemos concluir, esto es verdad y esto es mentira. Jesús, siendo la palabra, dijo, hay otro equipo, hay otro reino, hay otro Padre. Sí, el Padre de la mentira. El que es mentiroso y homicida desde el principio. Y me llama mucho la atención que diga mentiroso y homicida. La mentira mata. ¿Vieron que el refrán dice en guaraní? La tabuindan de yucay, pero en dereco así. ¿Verdad? O sea, la ignorancia no te mata, pero te hace vivir mal. No, la ignorancia mata. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Vos no lo vas a poder adorar a Dios si es que no lo conoces genuinamente a Él. Y a Él lo conocemos por medio del puente que Él proveyó. Como dijeron los apóstoles. El apóstol Pedro dijo, hay un solo nombre entre Dios y los hombres. Jesucristo. El apóstol Pablo también, que fue enviado a los gentiles. El apóstol Pedro para el pueblo hebreo. El apóstol Pablo para los gentiles dijo, hay un solo puente. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo. Esto va mucho más allá, mucho más allá de nuestra organización religiosa. Habéis visto que un, ahí en las redes sociales, que un obispo de la iglesia católica, ¿verdad? Aunque católicos somos todos porque significa universal. La iglesia romana, ¿verdad? Porque tampoco la iglesia romana está en todo el mundo. ¿Verdad? Pero el cristianismo sí. El cristianismo sí está en todo el mundo. La iglesia cristiana en sí es católica, es universal. Pero un obispo romano dijo que nosotros somos una secta. La característica fundamental de una secta es que dicen esto. Aquí vos sos salvo. Fuera de aquí vos no tenés salvación. El pueblo hebreo es bastante sectario. Y vamos a ver una conversación donde justamente hay una discusión en relación a lo que es o no una secta. Si vos salís de acá, estás en maldición. Si vos salís de acá, perdés tu salvación. Eso es una secta. El Señor no va a depender jamás de las organizaciones de los hombres. Si nosotros el día de mañana comenzamos a predicar una doctrina que va en contra de las Sagradas Escrituras, no tenés por qué quedarte en este lugar. La carta que escribe Pablo a los Gálatas dice muy claramente, y no hay espacio a la confusión, dice, si alguien trae una expectativa de vida eterna, o sea, un evangelio, una buena noticia distinta a la que fue anunciada por medio de Jesús, es maldito. La versión Reina Valera lo dice en un término no tan común en medio de nuestro castellano, dice anatema, maldito. Y profundiza para que no seamos ni siquiera empujados a la confusión, al error, por ningún evento espiritual. Él dice, aunque fuese un ángel que descienda del cielo. Un evento que cuesta explicarlo, porque Satanás se puede disfrazar como ángel de luz. Aunque fuésemos nosotros mismos, dijo el apóstol Pablo. O sea, yo, el apóstol Pablo, comienzo a decir, no es solamente Jesús, es la Virgen María, o es el rezo, o es visitar un templo, o es hacer tal cosa, o es inmolarte, o es lo que sea, no Cristo, yo soy maldito, dijo el apóstol Pablo. Muy clarito, no hace falta. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque las personas están pensando que es un templo, que la adoración a Dios es un lugar, que la adoración es un mero conocimiento. El conocimiento, la adoración a Dios es un corazón absolutamente entregado a la verdad. No hay forma de adorar a Dios si no estamos en Cristo. No hay forma de llegar al Padre si no es por medio de Él. Y Él, Él no está limitado a nuestra organización. Él es Dios. Nosotros, las organizaciones, los predicadores, estamos limitados por Él. Hasta aquí podemos avanzar, más de esto es pecado. Quitar o añadir es maldición. Es muy claro, ¿verdad? Pero, para tener una vida absolutamente entregada a la verdad, uno primero tiene que aceptar la verdad, tiene que conocer la verdad, ¿verdad? Para el juego de palabras. ¿Cómo dice la Carta a los Romanos, capítulo 10? ¿Cómo creerán si nadie les predica? ¿Cómo serán predicados si nadie les envía? ¿Verdad? ¿Es necesario? Es más, en medio de las profecías, antes de la segunda venida del Señor, hay profecías que son dolores, como dolores de parto, pero hay una de ellas que es una delicia escucharla, aunque está cargada de sangre. Pero es una delicia escucharla, dice. Y será predicado el Evangelio del Reino hasta los confines de la Tierra. Yo anhelo formar parte de eso. De alguna manera, lo que aconteció en la inauguración del certamen deportivo, todos saben, ¿verdad? Es pronunciar el nombre sobre todo nombre y lo que Él implica. Él es el Príncipe de Paz, la restauración de lo que se perdió en el Edén. Él es, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Él comprende nuestra ignorancia, pero Él no nos deja la ignorancia. Adorarlo a Dios, verdaderamente, es necesario que nosotros no solamente comprendamos, sino que también aceptemos la verdad. Pablo estaba predicando delante de unas autoridades y dijo, por poco y me persuades a ser cristiano. Él entendió el mensaje, pero Él no lo aceptó. No solamente para adorar a Dios tenemos que aceptar el mensaje, porque uno puede recibir la información, uno tiene que vivirlo. Recuerdan cuando Lucas le escribe a Teófilo, cuando inicia la Carta a los Hechos, él dice, te escribo, excelentísimo Teófilo, las cosas que Jesús hizo y enseñó. No solamente debemos comprender, tenemos que aceptar. Y aceptar la Escritura es vivir la Escritura, pero no queda ahí. No es solamente hacer la verdad, tenemos que comunicar la verdad. Si vos no sos un comunicador de la verdad, hermano, permíteme decirte esto con mucho respeto. Yo no soy perfecto, yo también prosigo intentando vivirlo día a día, porque estamos en situaciones y situaciones, pero yo no me estoy predicando a mí, estoy predicando la palabra, estoy aquí como un mensajero de tu Señor. Señor, si vos no comunicas, si vos no enseñas la verdad y crees que estás adorando a Jesús como el centro de tu vida, estás equivocado, no le estás adorando, no es el centro de tu vida. No estoy diciendo que no seas salvo, no estoy diciendo que no le ames, pero el centro no es, y ese es un error. Hay gente que va a traspasar el umbral de la vida eterna y va a estar forrado de heno y hojarasca. No me voy a extender hacia ahí, aunque si bien serás salvo, dice, llegará con mucha pérdida. Hay gente que está perdiendo su tiempo. Decíganle a un poco al que está a tu lado, con mucho respeto te lo digo. Si veniste solo, decíte a vos mismo, decíle, no pierdas tu tiempo, decíle, pero con autoridad. No aprovechen para extender más de ahí la conversación. Colosenses capítulo 1, perdón, es Colosenses 3 yo tengo que tener acá. No, capítulo 1 no, Colosenses capítulo 3, ahí sí me voy, Colosenses capítulo 3. Esto fue el domingo, ahora continuamos. Colosenses capítulo 3, dice el versículo 16. ¿Están ahí gente linda? Amén. Bueno, dice, la palabra de Cristo more abundantemente en vosotros. Capítulo 3, versículo 15, ese es el tercer aspecto. Porque dice, enseñándoos. Recuerdan que le dije que primero tenemos que aceptar, vivir y enseñar. Yo me adelanté un poquitito. Capítulo 3, versículo 15. La primera parte del versículo 15 dice, Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Cuando uno lee la Biblia, lo primero que tiene que acontecer en la vida del lector que va a ser salvo es convicción de pecado. Lo siguiente, convicción de justicia. Porque si vos no tenés convicción de pecado, ¿para qué se murió Jesús en la cruz? ¿Qué necesidad hay si vos sos bueno? Por eso la gente así, cuando se pone como juez sobre encima del juicio que Dios envió, dice, qué bueno que es tu Dios que le mata a su hijo. Esas son personas que no tienen convicción de pecado. Y la podredumbre de su corazón sale por su boca. Hablando incorrectamente sobre la expresión más gloriosa de amor que se manifestó en favor de la humanidad. Vamos a encontrar en varios pasajes de lo que quiero compartir hoy el término cordero. Desde el Génesis anunciado, cuando la piel de aquel animal cubre la desnudez, figura del pecado, de Adán y de Eva. Hubo derramamiento de sangre, alguien murió, un inocente, por los pecadores. Después podemos ver automáticamente el primer profeta, a Abel, el hijo de Adán y Eva, que sacrifica un cordero. Entonces viene convicción, decir tampoco, tengo que ser convencido de que soy pecador, para estar convencido de que fui rescatado, para poder adorar con convicción al que me rescató. Esa adoración al que te rescató es una guerra espiritual, porque también convence de juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Y vamos a ver que aunque él tiene un tiempo en el cual se va a seguir moviendo según su propósito, dentro de la soberanía de Dios, él va a luchar por la adoración de tu corazón. Va a intentar conquistarte. Lo va a intentar hacer por medio de las conscupiscencias que están en tu carne. Continuamos leyendo Colosenses capítulo 3, versículo 15, la segunda parte ahora. Primero, dice, la paz de Dios gobierna en vuestros corazones. Tenemos que comprender y aceptar la verdad. Lo segundo, a la que así mismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Están comenzando a ver vivirla en la iglesia, un solo cuerpo, la iglesia del Señor, la comunidad, y ser testigos de aquel que nos dio paz, que nos reconcilió con el Padre. Así mismo fuisteis llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos. Yo te hago una pregunta, ¿cómo uno va a agradecer por algo que no recibió? ¿Cómo uno va a agradecer por algo que no existe? Cuando las personas no tienen una genuina adoración con el Señor y tienen una vida paralela, como dice en una versión, creo que era la nueva traducción viviente en la Carta de Santiago, la versión Reina Valera dice, el hombre de doble ánimo. Esa otra versión traduce de esta manera, tiene su fidelidad comprometida entre el mundo y Dios. Le gusta estar acá los domingos, pero cuando está después del lunes a viernes o a sábado, su vida no hay ninguna diferencia con las personas que no confesaron el nombre de Jesús como su Señor. Y vienen y quieren cantar y las canciones no tienen sabor en su corazón porque no hay experiencia, porque no hay aceptación, porque no hay vivencia. ¿Cómo va a haber adoración? ¿Cómo mucho menos una persona así se va a animar a hablar de su Señor, si ni siquiera ha experimentado la victoria que su Señor consumó en la cruz? Entonces no hay confianza y uno duda de quién es Jesús y no lo puede hablar. Cuando Pablo dice, yo sé en quién he creído, tenemos que comprender hermanos que no, es que él tenía un auto nuevo, una casa nueva, que él estaba sano, posiblemente ni siquiera ni sano, estaba perdiendo la vista, creen algunos teólogos, ¿verdad? Por lo que él escribe, miren con cuán grandes letras os escribo, sé que vosotros me hubieras dado vuestros ojos si pudieres, ¿verdad? No, es que él le estaba yendo todo muy bien, según el plano terrenal temporal. Él dijo, yo sé en quién he creído. ¿Qué es lo que entendió el apóstol Pablo? ¿Saben qué es lo que entendió el apóstol Pablo cuando estaba en la cárcel con Silas? Cantó. ¿Qué cantó? Cantó de aquel que es el centro de su vida, que va mucho más allá de que uno esté engrillado o esté sentado en una mesa bien servida. En todo y por todo fui enseñado. Él no está limitado a los barrotes, a las enfermedades. Jesús, el centro de nuestra adoración, no está limitado ni por la muerte. Él no es un Dios de muertos, Él es un Dios de vivos. Y si vos no le cantás al centro de la existencia, de todo lo que tus ojos ven y mucho más allá de lo que podemos contemplar, si vos no le cantás a Él, le estás cantando a otro. Proguémosle al Espíritu Santo que nos ayude a dar un paso más hacia lo que tiene que ser nuestra vida de comunión con Él. Porque si no vas a ser un más que vencedoriano. Y no estoy haciendo burla de esa porción de la Carta a los Romanos, de la cual tomamos osadamente nuestro nombre. Yo digo osadamente, ¿verdad? Porque viste que parece lo así, que la vamos a atropellar a medio mundo. Y hasta proféticamente parece que pasa, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero, hermano, en ese contexto está diciendo ni lo alto, ni lo profundo, ni principados, ni espadas, ni persecución, ni desnudez, ¿verdad? No hay cosa creada, ni la muerte, ni lo que pasó, ni lo que va a venir. Nada nos puede separar del amor que en Dios tenemos en Cristo Jesús. Él es el centro de nuestra adoración. Si alguien te pregunta para qué vos te vas a la iglesia, vos tenés que responderle. Para adorar a mi Señor. Lo que pasa es que las personas vienen todos los domingos, o los miércoles, o los viernes, o los sábados. No digo que sea el caso de ustedes, estoy hablando de una manera exhortativa, nada más, ¿verdad? Pero vienen, todos vienen después de haber vivido disolutamente y vienen como el hijo pródigo. A ser otra vez restaurado, a ser. Yo algunas veces hago el llamado para una persona que por primera vez toma conciencia de que su vida no fue conforme a la palabra. O sea, Jesús no está en su corazón, no es su Señor. No es su Señor. No es su Señor. Porque un Señor dice lo que sus súbditos deben de hacer y sus súbditos le obedecen. Y saben que Él no está viviendo bajo el Señorío de Dios, está viviendo bajo el Señorío de la mentira. Entonces viene y se tiene que levantar. Pero hay personas que hace tiempo que ya están en la iglesia y se vuelven a levantar, y se vuelven a levantar. Necesita ese tipo de gente que Jesús sea el centro de su adoración. Necesitamos, hermano, vivir algo genuino. O somos simples evangélicos. Entonces, dice, fuimos llamados a un solo cuerpo, a ser agradecidos de estar en Cristo. Y por último, ¿verdad? Habíamos dicho, comprender, vivir, enseñar. Versículo 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿De qué manera vos vas a saber si la palabra de Cristo mora en abundancia en tu vida? Porque estás enseñando y exhortando. Exhortando no es que le estás enviando al infierno a medio mundo. La palabra de Dios tiene esta función. Es como una profecía que va a enviar la vida del ser humano a un nivel superior. A un nivel superior como una ciudad asentada sobre una colina que no puede ser escondida. A ese nivel superior de ser luz y sal para los que necesitan claridad de pensamiento y darle sentido a su vida. Así tiene que ser la exhortación. Dice, o la palabra profética, o sea, la Biblia, tiene que alentarnos, tiene que edificarnos, pero también tiene que corregirnos, tiene que exhortarnos. Y cuando yo estoy hablando de este mensaje, hermanos, créanme que también me estoy hablando a mí. También me estoy hablando a mí. Yo sé que tengo que seguir madurando, sé perfectamente que tengo que seguir creciendo. Tengo que vestirme de Jesús. Y no es solamente este traje, la gente así ve ahí. Ah, ese debe ser el pastor porque tiene traje o porque tiene el micrófono. Hermanos, decida un poco. Tengo que estar vestido de Cristo. Siempre. Ahora por la organización, o sea, por la reunión de la Organización de Estados Americanos, vieron que hay policías por todos lados. Y vos ves a un policía, y vos ya sabes por qué, por su uniforme. Y comunican algo. Ellos dan una seguridad. Ahí difícilmente vos vas a caminar mirando así, que alguien te saque tu teléfono. Pero en un lugar oscuro, donde no hay ninguna persona con ese uniforme, y vos ves que vienen dos personas que están medio mimetizadas con la oscuridad, así puede haber miedo. Cuando está un hijo de Dios, tiene que comunicar algo. ¿Por qué? Porque estamos vestidos de Cristo. Gente convencida en la verdad, que la vive y la comunica. La enseña correctamente. No terminaba ese pasaje, ahí de la carta a los colosenses. Quiero leer un poquito. El versículo 16 estoy exhortando y enseñando unos a otros en toda sabiduría. Cantando. Decir un poco. Cantando. Con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Que te pongo, que te saco, vení, nos costamos entre cuatro y todo. Si tenés la capacidad de cantar eso, por favor, no pienses que Jesús es el centro de tu corazón. ¿Acaso con la misma boca que se bendice al Creador al que no ves, podés maldecir al que sí ves y está hecho a su imagen y semejanza? ¿Vos no vas a creer que tus hijos estén en esa condición? Que a tu hija le tengan usando como un trapo sucio y le usa y le tira. Hermanos, y eso se canta y se canta en gente adulta con sus pequeños. No le estoy enviando al infierno a nadie. No es Dios el centro de sus vidas, necesitan convencerse del error. Pero para que puedan ser convencidos del error, ¿cómo va a suceder si alguien no es enviado? Hoy el Señor te está enviando. Porque que Jesús sea el centro de tu adoración implica de que enseñes quién es Jesús. Donde quiera que vayas, comprender, vivir, enseñar. El versículo 14, ahí de Colosenses 3, y sobre todas estas cosas vestidos de amor. Hoy están queriendo poner disfraces de amor. Y la Biblia dice que uno puede amar, sentir una pasión al punto de dar tu vida. Pero eso no es amor. Porque vos puedes dar tu vida por una mentira. O ustedes piensan que estas personas que estreñan aviones, que se ponen bombas, ellos están convencidos de algo. Pero Jesús le dijo a Juan y a su hermano Jacobo, cuando ellos pidieron que caiga fuego del cielo, yo digo que Juan y Jacobo pensaron seguramente Elías pidió fuego y bueno, y ahí vino un juicio tremendo encima de los sacerdotes de Baal. Ellos fueron a predicar el nombre del Señor en una comunidad de Samaria y ellos fueron rechazados. Señor, pedí que caiga fuego y le consuma a todos. ¿Qué dijo el Señor? Ustedes no saben de qué espíritus son. Dios está buscando gente que le adore en espíritu y en verdad. Y me maravilla esa porción de la palabra que dice que Dios busca. Vamos a entender qué quiere decir eso. Que Dios está mirando a ver si hay gente vestida de la verdad. Porque hay amor al dinero a raíz de todos los males. Hay amor que va a ser un amor en el cual se va a mover con mucha autoridad y con prodigios engañosos. Autoridad para los que se pierden, para los que no recibieron el amor a la verdad. Con prodigios de Satanás, el iniquo, el amor a uno mismo. Los tiempos finales va a estar cargado de gente amadora de sí misma, amadora de los placeres más que de Dios, de los deleites más que de Dios, de la mentira más que de la verdad. Y son amores. Pero no es el amor de primera carta a los Corintios capítulo 13. El amor que se mueve en primera a los Corintios capítulo 13 es el amor que viene de Dios. Es incondicional y tiene la capacidad entender bien esto de llevar al único mediador, al único nombre, al único puente que hay entre Dios y los hombres. Ese amor lleva a Cristo. Cualquier expresión de amor que te lleve a desobedecer a Dios es de Satanás. Y adelanto un poquito mi bosquejo. Mira, los reinos de este mundo, su gloria, te los doy. Si postraba, me adorares. el Señor que respondió el centro es uno solo. Solo a Él le servirás. Solo a Él le adorarás. le abro un poquito así mi corazón. Me desnudo también así porque todos vamos a ser desnudados. Nadie va a tener hojas de higo allá. El heno y la hojarasca se va a esfumar como cuando se pone un pasto seco en el fuego, gente. Pero lo que es oro y piedra preciosa, eso va a quedar para la alabanza. Con todo este tema del fútbol y todo eso, me gusta. Pero hoy, por ejemplo, que voy a venir a predicar aquí con ustedes, no he visto nada. Porque no puedo venir a hablar esto, hermano. Pero sinceramente, ¿por qué le cuento esto? Porque puedo pasar dos horas sin ningún problema, ¿verdad? Siendo fútbol. No sé si reír o llorar. No sé, por la gracia del Señor no caigo acá muerto. No digo que eso sea el centro de mi adoración, pero puede llegar a serlo. Y más todavía, me pongo como ejemplo porque yo era un barra brava. Era un tipo que hacía canciones drogado y alcoholizado. Y las canciones tenían mucho de espiritual. Voy a dar mi vida por vos, voy a matar por vos. Paso. Cuando vos cantás las verdades eternas que fue proveída en favor tuyo desde el cielo, estás cantando cosas que no van a conocer fin. serán verdad en tus vidas. Cuando yo comenzaba a venir a la iglesia y cantábamos esas canciones, ni siquiera teníamos así grupos de alabanza tan fantásticos como los tenemos hoy para la gloria del Señor. Teníamos una radio así conectada a un parlante y se ponía al calcet literalmente. No piensen que pasó el tiempo, gente, acá está la evidencia. yo no podía estar de pie ahí hermanos, no podía estar de pie, yo no podía entender, yo estaba llegando, era nuevo, yo no podía entender cómo la gente podía estar de pie mientras se cantaba, yo no podía, mis piernas me temblaban y tenía que caer y a medida que estaba así de rodillas lloraba y cuando me postraba y cuando me acostaba así en el piso en aquel tinglado más lloraba hermanos. Yo no sabía dónde el Señor me estaba llevando, Él me estaba trayendo convicción, vivencia genuina y hoy aquí estoy enseñando lo que por su gracia viví. Yo no soy mejor que vos. Y si con eso que te di como ejemplo de dónde el Señor me rescató y no entendés que no soy mejor que vos, ya no vas a entender más. Pero algunas veces no es un conflicto ser una prostituta o un publicano. El ejemplo de lo peor de lo peor de los pecadores. lo peor es creerte bueno cuando Jesús no es el centro de tu corazón. Simón, yo llegué a tu casa porque él decía si este es profeta vas a ver qué tipo de mujer le tocaba. Se fue a la casa de un Simón o Pedro, un fariseo. El fariseo, papá, diez mamás y su hoja de boldo tenía diez, una hoja sacaba y gente irreprensible. Vos decías es como, no sé, vela al pastor Emilio o a un pastor, así era verdad los fariseos. Se fue Jesús y le dijo yo entré en tu casa no me pusiste ni agua para que yo me lave los pies por lo menos yo solito. Esta mujer que está juzgando en tu corazón desde que entró con sus lágrimas y sus cabellos ha limpiado mis pies con perfume me ha ungido. Tu corazón puede ser un perfume si él es el centro. Ella tenía una ventaja su condición débil pecadora. Una mujer de mala fama dice pero hay algo que estorba mucho más cuando te crees que te perdonó 50. Jesús dijo porque ya sabía lo que estaba pensando Simón a uno se le perdonó 500 a otro 50 ¿quién va a amar más? Y el que se le perdonó más y el Señor le dijo vos pensá que no sos tan malo todos estamos perdidos sin él y los que más cuesta en ser rescatados son aquellos que se creen buenos. Eso yo le digo a mi hija porque mi hija tienen otra educación tienen otra oportunidad de vida ellas tienen una moral bíblica y son chicas así intachables casi pero le digo cuidado son de carne y hueso tienen conscupiscencia no descansen en su propia justicia en sus buenas obras ustedes necesitan cantarle al Señor necesitan vestirse de Cristo Romanos 13 14 lo dice de esta manera vestidos del Señor Jesucristo no proveáis para los deseos de la carne repito Romanos 13 14 sino que vestidos del Señor Jesucristo ¿qué quiere decir estar vestido de él? como el policía que uno sabe este porta armas este me puede llevar preso ¿qué quiere decir estar vestido de Jesús? no proveer a los deseos que atan el alma al infierno los deseos de la carne en medio de ese deseo se le llama amor a la unión entre un hombre y otro hombre y ni siquiera puedo utilizar el término unión porque solamente la Biblia si voy a ser rígido dice serán una sola carne un hombre con una mujer pero en la relación homosexual no dicen que son una sola carne aún advierte dice porque ustedes saben el que se junta con una ramera se hace uno con ella pero en la relación homosexual no dice así ¿querés ser un genuino adorador? tenés que aceptar la verdad vivir la verdad enseñar la verdad no quiere decir que las conscupiscencias van a desaparecer o si no nadie se va a subir acá o si no nadie va a venir al templo porque todos somos tentados Jesús cuando fue identificado cuando fue señalado por el cielo con la voz del Padre y con el descenso del Espíritu Santo y el profeta Juan el Bautista ahí como cerrando el Antiguo Testamento diciendo he ahí el Cordero de Dios este es mi Hijo amado decía el cielo el Eterno hablando sobre el escogido sobre el unquido y la unción descendiendo en el Espíritu Santo como en forma de paloma ahí mismo ahí mismo fue llevado al desierto para ser tentado todos vamos a ser tentados en nuestro corazón para ver si le presentamos genuina adoración a Dios va a ser fue y siempre será así en el cielo adoraremos y si vos estás teniendo canciones que no son espirituales te cuento estás perdiendo tu tiempo porque esas canciones no van a ser cantadas en el cielo pero canciones como las que estábamos entonando hace rato ellas sí hay un pasaje en el libro de Apocalipsis y que parece luego que hacía que se junte es como un puente es como lo que estás haciendo va a continuar por la eternidad adoran al que está en el trono y al Cordero con palmas ¿recuerdan? Osana, Osana en Jerusalén tal vez ahí hubo gente que después días después dijo crucifícalo crucifícalo pero yo estoy seguro que ahí hubieron personas que ya comenzaron a juntar su vida con la eternidad cuando vos le adoras al Señor tu alma tu existencia tu pensamiento lo que haces lo que sos será recompensado en el cielo separado de él nada podemos hacer dice la Biblia y no hace falta ser demasiado profundo en la teología para poder entender que separado de él nada no podemos hacer y que yo hoy humildemente te diga cuando vos tenés tu pasión tus pensamientos tus decisiones en cualquier cosa más que en Dios ese es tu Dios es un Dios con minúsculas y te separa de él hace que Jesús no pueda ser el centro de la adoración no hay convicción no hay vivencia no hay enseñanza y la palabra nos demanda que nos tenemos que vestir de Cristo vestir de Cristo es no vivir en la carne porque los que viven en la carne dice la misma carta los romanos no pueden no pueden agradar a Dios digan con fuerza hermano me han asustado ya ¿quiénes son nuevos? Éxodo 30-34 atiendan acá lo que lo voy a leer rápido porque se me fue el tiempo Éxodo 30-34 escuchen mientras están ojeando si tienen su Biblia a mí me gusta la gente que trae la Biblia yo sé que hoy está todo digitalizado además para acelerar el tiempo pongo acá mi teléfono pero tener la Biblia así hermano esto es algo así yo cuando me voy a la iglesia a la mañana y le veo así a jóvenes en la parada yo sé a dónde se van yo sé con quién andan hay gente que no tiene vergüenza de agarrar su cerveza hermanos necesitas comprender necesitas vivir para no avergonzarte de él ¿sí? traigan sus Biblias por favor Éxodo 30-34 dijo además Jehová a Moisés primero había un aceite que iba a ser para la unción del sacerdote esto es un incienso que figura que es una figura de nuestras oraciones de nuestra adoración es único decí conmigo mi adoración es única mente para Dios lo leemos dijo además Jehová a Moisés toma especias aromáticas astacte y uña aromática y galvano aromático e incienso puro de todo en igual peso y harás de ellos el incienso un perfume según el arte del perfumador bien mezclado puro puro y santo continúo leyendo versículo 36 y molerás parte de él en polvo fino y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de la reunión figura de entrada a la presencia de Dios donde yo me mostraré a ti están entendiendo los limpios los puros de corazón verán a Dios y la gente que ve a Dios le adora más que a las obras de la carne ya no es esclavo encontrarte con el libertador es reverenciarlo sí o sí es irresistible continúa diciendo donde yo me mostraré a ti os será cosa santísima decir un poco tengo que tener cuidado a quien le canto que el Espíritu Santo te enseñe lo que acabaste de decir como este incienso que harás no os haréis otro según composición te será cosa sagrada solamente para Dios no vas a ser otro igual no podés comparar el fútbol y decirle a un futbolista a Dios o a un artista y entrar en la estupidez de decirle te amo ni le conoces no sabes cómo es su vida no sabes si es un adicto no sabes si es un violento te amo no hermanos no a los hijos de Dios no a la gente que no está aún en la luz dejale no pidas higos al abrojo pero aquellos que fueron sembrados en la verdad la Biblia dice todo buen árbol debe dar buen fruto separados de mí nada podéis hacer entonces continúo y ahora ando un poquitito más porque este si puedo agrandar de la Biblia no hace falta porque dice lo acá ven letra gigante pero no dice como este incienso harás no os haréis otro según composición nadie puede recibir la adoración que solamente es para Dios porque dice te será cosa sagrada para ti cualquiera que hiciere otro como este para olerlo será cortado dentro del pueblo bienaventurado el varón que no elevó su corazón a cosas vanas a Dioses falsos así nos va por eso no tenemos experiencia con el Señor por eso no tenemos convicción al enseñar porque no hemos sido aún nosotros convencidos de quién es Él para con nosotros hermanos amados Jesús ahí en el Evangelio de Juan capítulo 9 versículo 39 Él dice para esto he venido al mundo para traer juicio cuál es el juicio del Señor juicio de rescate el precio fue pagado para aquel que era esclavo del pecado sea libre conoceréis la verdad convicción y la verdad os hará libres de que Jesús vino para juicio ¿saben en qué contexto esto sucedió cuando Jesús habla de esto después de que un hombre le adoró? ¿ustedes saben lo que es que un hombre adore a otro hombre? en el capítulo 10 del libro de los Hechos un romano ustedes saben entre paréntesis lo que hacemos con nuestro dinero está siendo observado por Dios Dios envía a un ángel para decirle a Cornelio a un centurión romano le dice tus oraciones y tus limosnas han sido observadas por Dios pero falta algo falta el puente falta el nexo el nombre el mediador entonces vas a ir a llamar vas a mandar a llamar le dice el ángel a Cornelio a Simón a quien se le dice Pedro y él te va a enseñar llega Pedro ¿saben qué hace Cornelio? se postra para adorarle ¿por qué? porque tenía enseñanza romana el emperador podía ser calificado como un Dios un ángel hermano vino que le dijo la verdad el tipo ora el tipo da limosna hace obras buenas con su dinero y le manda a traer a un hombre a quien se le dice piedra y viene piedra él necesitaba de Jesús para entender que sobre la roca sobre la verdad se edifican las piedras Pedro le dice no lo hagas levántate soy hombre como tú y Juan en el libro de Apocalipsis cuando el ángel comienza a comunicarle las cosas que habrán de ser Juan se postra para adorarlo ¿y qué le dice el ángel? no lo hagas soy tu consiervo y consiervo de los adoradores de los que guardan el testimonio el ángel le dice muy claramente eso está en dos pasajes del libro de Apocalipsis 19, 10 y 22 8 le dice adora a Dios el contexto de Juan capítulo 9 es cuando un hombre había nacido ciego nunca se vio que alguien que nazca ciego pueda ver fue una conmoción al punto que las autoridades aquellos que ejecutaron a Jesús aquellos que podían decir son un hereje apedréenlo del grupo donde Pablo era enseñado Pablo atajaba las ropas de aquellos que apedreaban a Esteban los papás de este que había nacido ciego no se animaron a hablar le dijeron pregúntenle el gobern mayor de edad él sabe hablar era ciego pero habla bien pregúntenle a él se puede defender solito no querían hablar no era fácil y le interrogaban y le preguntaban una y otra vez y el ciego le habló una parte del proverbio y le dijo sabemos que Dios no escucha a los pecadores la única oración que puede hacer un pecador es la oración del arrepentimiento perdóname recuerdan ahí comenzó todo convicción de pecado para que venga la convicción del justo juicio de sin abogado juicio aquellos le juzgaron vos no vas a enseñar si naciste en maldición porque él le dijo ustedes se quieren convertir para saber porque habían preguntado y ya le respondí varias veces yo lo único que sé es que no veía y ahora veo eso es lo único que sé y que nunca se escuchó que en Israel haya pasado eso se cumplía la profecía del profeta Isaías le echan en síntesis y Jesús se entera que fue echado aquel que había nacido ciego y saben la pregunta cuando lo observan sus discípulos mientras él aún era ciego es la pregunta que no hacemos todos todos queremos ser jueces y así un poquitito de conocimiento bíblico y ya le queremos jugar a medio mundo y solo Dios ve el corazón ellos dijeron tipo los amigos de Job porque este nació ciego hasta acá nosotros entendemos Señor pecó él o pecó sus padres y que dijo Jesús ni lo uno ni lo otro para que en él se note la obra de Dios convicción convicción vivencia comunicación se tiene que notar tu adoración Jesús se le encuentra y le dice crees en el hijo de Dios y él era ciego pero no era sordo cuando vos lees esto sabes que estás leyendo sabes que estás oyendo en tu corazón la voz de tu creador que te adopta como hijo no seas sordo no seamos como el lástiz como esa serpiente que siendo sorda tapa su oído él era ciego no conocía pero esa voz sí conocía quién es Señor él sabía que fue esa voz la que le dijo bueno ahora andá alabate tus ojos porque el Señor le había puesto barro ¿verdad? ¿quién es Señor para que yo crea en él? y aquel se arrodilló y le adoró cuando le dijo yo soy para esto he venido para traer juicio el juicio de Cristo sobre nuestras vidas es de vida eterna no estamos en condenación él es digno de toda nuestra adoración hermanos cuando uno comienza a adorar a Dios esa adoración llega por la conciencia del bien recibido perdón de pecados pero sí o sí hermanos nuestra adoración va aumentando en perfección cuando nosotros la adoramos a él por quien él es ahí en capítulo 4 de Juan con la mujer samaritana hay 8 veces que aparece la palabra adoración la mujer samaritana dice ustedes dicen allá en Jerusalén nosotros decimos acá en el monte el señor dice va a haber un tiempo y ahora es el tiempo donde los adoradores adorarán 8 veces aparece esa palabra ahí y Dios está buscando estos adoradores gente que adore en espíritu y en verdad en espíritu comienza nuestra adoración cuando recibimos el beneficio del perdón del ser superior de la deidad misma pero después esa adoración que comenzó como un nuevo nacimiento se va profundizando se va perfeccionando cuando lo adoramos a él por quien él es es Dios el libro de los salmos dice todo lo que respira cuando termina el último versículo del capítulo 150 todo lo que respira alabe al Señor ajá porque Dios es espíritu quiero darte como tarea para que mires lo que dice por ejemplo el libro de Apocalipsis capítulo 5 versículo 13 porque nosotros venimos a la iglesia para adorar a Dios eso fue lo que le hizo caer a Satanás no venimos a exaltar a los hombres que le hizo caer a Satanás la pregunta él quiso la adoración él quiso tener su trono a la altura del trono de Dios el único que está ahí es el Padre y el Cordero lean y dice por los siglos de los siglos poder alabanza honra eso es adoración adoración es viene de una palabra en el Nuevo Testamento que es prosmoconeo que significa básicamente besar la mano inclinarse postrarse que tiene que suceder primero en tu corazón rendirte a la verdad aceptar la verdad es vivirla no es solamente información y es una vivencia en humildad porque todo lo que nosotros los hijos de Dios vivimos según la pureza con la cual fuimos sellados nunca jamás le vas a escuchar a un genuino redimido a uno nacido de nuevo a uno consciente de donde fue rescatado va a decir yo lo hice porque esos son los hacedores de maldad aquellos que el Señor nunca conoció todos todos decimos como los ancianos arrojando cualquier mérito que podemos creer tener todos decimos al que está en el trono y al Cordero sea la gloria el imperio la alabanza y la honra por los siglos de los siglos y también capítulo 7 versículo 9 ya no me da el tiempo donde hay exaltación como ninguna yo te pido que los leas ahí en tu casa acuérdate 7 es el número perfecto léelo y 5 los 5 ministerios así es de tus manos ¿cuál era? 5 y 7 también andate leen un poco antes de acostarte y que tu corazón vaya cerrando así tus ojos y vaya descansando pensando en Él ¿sabes por qué? porque es lo que vamos a hacer para siempre hay alguien que sabe que tiene que entregar su vida al Señor que dice yo no tengo a Jesús como el centro de mi vida necesito confesarle mi pecado y que Él me dé el nuevo nacimiento que se ponga de pie por favor delante del Señor y vamos a orar para que en este momento el Señor derrame de su espíritu y de su gracia amén no por todo no puede ser por todo hermano algunos que tienen hace años que vienen gente que va a entregar su vida hoy al Señor ¿ustedes están conscientes de la pregunta que dice para ponerse de pie? yo esta oración que les voy a invitar a hacer lo hice en la comisaría antes de pasar a la penitenciaría yo me creía fuerte yo decía yo lo volveré a hacer hice lo que tenía que hacer y cuando vino un amigo que ya tenía un tiempo que no caminaba con nosotros porque se había metido en el tema de la religión y todo eso nosotros pensamos que haga su vida dijimos cuando yo estaba en la comisaría apareció con un pastor recuerdo bien era un pastor chileno y él después de hablar la palabra exhortó mi alma Jesús por medio de su siervo Jesús es la palabra me dijo ¿querés entregar tu vida a él? sí y oré una oración similar a la que vamos a repetir cuando iba orando así en mi mente trataba de no llorar porque yo estaba a punto de pasar hasta con buhi lo menos que podía hacer es expresar miedo o debilidad lágrimas yo decía en su mio con temor de Dios lo hablo le maté a un hombre y se me llenaba los ojos el ánima y trataba de no llorar ahí estaba mi amigo el pastor y entregué mi vida a Jesús en la cárcel había de todo mujeres drogas todo lo que te puedas imaginar pero él fue fiel papá me llevó una biblia hoy soy un pastor lo que van a hacer ahora no es conmigo ni con esta organización es con él ¿entendés que sos un pecador los que están de pie? ¿entendés que tu pecado fue pagado en la cruz por la sangre del amado del cielo? ¿entendés que fue Jesús quien pagó tu culpa para que no te vayas al infierno? ¿entendés varón eso? entonces decirle Señor Dios hoy delante de ti me presento en el nombre de Jesús para confesar mi pecado y pedirte que me perdones y me limpias de ellos renuncio a la mentira y a Satanás y abro mi corazón para recibir la verdad para recibir tu Espíritu Santo para servirte Santo Dios séllame con salvación con vida eterna porque hoy decido entregarme en el nombre de Jesús amén amén amén